¡Hostia! De puta madre me lo quedo Hice una secuencia erótica con Briebel Verdun Salía tocándole una teta Esto hay que celebrarlo Marcelo sigue el maricón El hijo de la gran puta El number one Un solo golpe La puta madre Esto no es fila Así que está mal pagado lo de guionista Pum 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 Llegarían hasta nosotros Está bien, pero es un poco pequeñano Hay que llevar a guionos de un chacu Me tenéis hasta la polla ya No, no coño Mira, mira, mira Pero si es que soy clavado a otra volta Y ya está Ricos